La actriz le contestó con todo a la periodista, que criticó fuertemente su debut al frente del PA. Ya en los días previos había un poco de confusión. Al programa de Florencia Peña lo presentaban como el PA, y el significado de esa sigla nunca estuvo del todo claro. En las publicidades se escuchaba a la, y ama pero en la palabra de medio, la de la P, sonaba un pi yi yi que no permitía escuchar nada. Finalmente era puta, pero al segundo día cambiaron y pasó a ser la pura ama. También podría haber sido los problemas arrecian, o las polémicas abundan, o las peleas aumentan. Medio en broma, la misma actriz dijo que el día del debut, lunes 9 de mayo, ya antes de aparecer en escena era tendencia en Twitter por las críticas que recibía. No fue así, pero podría haber sido, la presentación fue recibida por un coro de recriminaciones, y cuestionamientos que incluyó a voces reconocidas y también a otras anónimas. Por cada mil opiniones de este tipo había una o dos a favor. Dos de las voces más fuertes se escucharon en la radio. Más precisamente en el programa Lanata sin filtro, de Mitre, el más escuchado de toda la AM, donde el conductor Jorge Lanata y su columnista de espectáculos, Marina Calabro, destrozaron el desempeño de Peña y su equipo variopinto equipo de colaboradores, Diego Ramos, Dan Braidman, señorita Bimbo, con comentarios muy llamativos. Entre los dos se encargaron de decir que el programa les había dado vergüenza ajena y que la tarea de Florencia Peña al frente del ciclo era muy mala y muy grosera al mismo tiempo. Incluso, Lanata esbozó la palabra rata, y Calabro le dijo usted es un héroe, se merece todo cuando el conductor del programa le contó que había tratado de ver la primera emisión completa. Socios del espectáculo fue a buscar a Peña, y la actriz, en plena calle, plantó bandera y decidió darles pelea en todo el sentido de la palabra. La actriz se puso firme frente al micrófono y la emprendió contra sus contendientes, pero primero apuntó contra ella. Hay cosa que se naturalizan y que se dan por hechas. Como que bueno, si me critican no está mal. Es algo que se puede hacer, las reglas del juego. Y no, no es así. No lo voy a dejar pasar, para nada. Y voy a responder con todo, dijo. Pero con respecto a Marina Calabro específicamente, dijo ella quiere ser vedette, quiere ser primera vedette. No le interesa ser periodista, quiere ser vedette. Y habla desde ahí. Y como se ve que no puede, o que no le da, se le sale la envidia. Se le nota la envidia por los poros. Uno puede criticar el trabajo de alguien. Ponele, si no te gusta a alguien lo podéis decir, pero educadamente. Ahora meterse conmigo así. No, no lo voy a permitir. No, no lo voy a permitir. No, no lo voy a permitir. No, no lo voy a permitir.